Este itinerario de primer anuncio responde a la misión nuclear de la Iglesia que el mismo Jesús nos dejó, ir y proclamar el Evangelio al mundo entero. Recibir este anuncio provoca el encuentro con la persona de Jesucristo resucitado y ella no abre a la vida cristiana, que no es otra cosa que encontrarse a diario con Dios en el mundo y en los hermanos. Vivir en dinámica de encuentro y de anuncio es el punto de partida para la reflexión, el discernimiento y el diálogo en las cuatro líneas que abriremos, que nos permitirá compartir experiencias comunes, explorar nuevos caminos que actualicen nuestra presencia en el mundo y que nos abra nuevas formas de comunicarnos con los alejados, con los jóvenes y con la familia. Ven, hablemos, somos Iglesia en Diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!